Sí, yo lo voy a grabar con la duda. Bueno. Muy bien, buenos días. Bienvenidos una vez más a nuestra conferencia de prensa del Comité de Conjunto de Juicis y Salud. Como siempre, con la doctora Janine Caboza, el doctor Raúl Zapate y el doctor José Mariámez. Adelante. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, esta semana tuvimos nuevamente un momento de casos, era algo que ya habíamos hablado la semana anterior, que suponemos que tiene que ver con los encuentros sociales, ocasionados probablemente por el día de padres, esta semana tuvo 240 casos. Si bien estamos manteniendo una meseta, la meseta alta y ahora subió un poquito la cantidad de casos. En las localidades seguimos teniendo números de COVID que habíamos tenido. Tenemos 8 casos en Kiroga, 24 en Uri. French tiene un solo paciente que estaría en el día de hoy, si yo recuerdo mal. Un paciente de alineo, un paciente positivo en Morena. Dos pacientes en el provincial y tanto en Nau como en Nene como en 2 de octubre como en Patricio, ningún paciente activo en Puente con algunos sospechosos en el 12 de octubre y en Patricio tienen algunos casos sospechosos. Esa es la información de las localidades. Nosotros estamos muy conformes en realidad con la vacunación que se hizo en las localidades del fin de semana. Consideramos que fue sumamente ordenada, organizada y implementada y queremos agradecer a los vacunadores y al equipo que va a vacunar. Se vacunaron cerca de 80 personas. Están las localidades de Nau. Este sábado fue en la línea en Nau y en French. Ahora este sábado teníamos previsto las localidades de 12 de octubre, 12 de octubre, Moria y Patricio y probablemente en Paráquez, San Consuelo. Pero bueno, por dificultades logísticas y demás se va a pasar. Esperamos que se realice pronto porque es muy importante para las localidades y la verdad que se viene haciendo muy bien. La gente está muy conforme con la organización. Gracias. Doctor Zapata, buen día. Buen día a todos. Bueno, con respecto a lo que es la instalación y la consulta en la intertenencia, ha subido un poco el número de consulta ambulatoria. Tenemos estable lo que es la instalación. Tenemos dos pacientes de la intensidad retirados y alrededor de 15 meses. Esos números son estables, pero lo que no es estable es el número de casos. Tenemos que participar en los casos activos, sobre el año de julio, lo cual para nosotros es alto ese número. Y en realidad a veces uno, cuando está acá, no sé, siente la sensación de que o hacemos las cosas mal o que el mensaje no llega. O no sé, porque en realidad lo que siempre es el mismo mensaje, es hasta cansador, ¿no? Estamos pidiendo a la gente, por favor, que piensen en la persona de salud que está trabajando en forma tremenda, con un desempeño espectacular, pero eso lo que lleva a un debate realmente muy, muy importante, como personal alcanzado, personal agobiado, muchos de ellos con dificultades psicológicas, porque no es fácil estar ahí, no es fácil tener gente. Y bueno, el mensaje debe apuntar a la ciudadanía, que en realidad somos todos nosotros. Y evidentemente tiene un claro, pero una clara causa, que es de las reuniones sociales. No hay mágica acá, no hay forma. Podrá haber algún contagio, algún descuido, en algún momento en que uno puede salir a hacer un mandado o alguna cosa, pero la gran mayoría de los contagios ocurren en los sociales. Y es exactamente lo que tenemos que hacer. Entonces, uno a veces se siente un poco agobiado o cansado de lo que quiere el mensaje, porque hace cerca de un año y medio que estamos diciendo esto. Y por ahí uno puede que no llega, o que tal vez la gente está cansada también, no sé, no le encontramos la vuelta como para que el mensaje sea contundente y logremos bajar la cantidad de casos, o sea, todos podamos empezar a disfrutar de alguna situación de mayor normalidad. Pero yo pido por favor a la gente que piense en el personalidad que nos cuida, que piense en esa gente que está trabajando de estajo, tanto en el hospital, como en el municipio, como en la clínica, y que realmente nos parece injusto que tengan que soportar toda la carga de esta pandemia y que nosotros nos damos lo mínimo y lo que nos corresponda. Entonces, he pedido eso a la ciudadanía, que por favor tenga en cuenta estas cuestiones porque, vuelvo a repetir, no hay magia. La gente se contagia entre la gente. Es poco probable que se contagie entre la superficie, es poco probable que se contagie, por otra circunstancia que no sea estar descuidado en un ambiente cerrado, sin uso de los alimentos, de la protección. Así que, nada, en esta ocasión quería volver a dar ese mensaje. Quería decirle a la gente que se cuide, que nos cuidemos entre todos y que cuidemos a nuestra pasada de salud que realmente va a llevar. Doctor Mignes. Bueno, muy buenos días, buenas tardes. Bueno, tengo muchas más palabras que agregar en cuanto a la situación general y a las recomendaciones de lo que les acaba de decir Raúl. Realmente, estamos nuevamente en un pico o una meseta muy alta, un pico, luego vuelto a pasar los 500 casos de asistencia activos en la semana de julio. Una situación de lo que es realmente preocupante, porque sabemos que es de hecho que un porcentaje termina internado, un porcentaje termina en terapia intensiva, un porcentaje de derechos en el respirador, en la asistencia respiratoria mecánica y lamentablemente hemos dado derechos para hacerse cuanto más casos activos tengamos, sabemos que vamos a tener más fallecimientos, más pérdidas en la ciudad de julio. En cuanto a la situación de hospital y la visibilidad de la clínica, nosotros hemos comentado que normalmente han aumentado la cantidad de consultas, los estupados y hemos mantenido una estabilidad alta, alta, casi con una ocupación día permanente de alta cantidad de cámaras, más bien hacia la COVID, donde uno puede dar alta, pero enseguida tenemos nuevas internaciones y una internación alta en lo que es la terapia intensiva. Hoy hay seis pacientes internados, los cuales, si bien dos son pacientes no COVID, por lo cual, por lo tanto, sí, y hay cuatro pacientes en la asistencia respiratoria mecánica y la hospital. Así que, bueno, las mismas recomendaciones, quizá también un poquito el mismo cansancio, el mismo agotamiento, el repetirse, pero lo mismo, lo que explicaba que hacía Raúl, y hasta teniendo en cuenta lo que decía él, en lo que es el tratarte de cuidar o de proteger a personal de salud, nosotros desde el hospital, con un lineamiento que viene del ministerio, de la atención sanitaria, hemos puesto, nos hemos dado cuenta, obviamente, en la caminaria del hospital, desde el pasado, Raúl, la comina de la pandemia de la clínica, el mismo ayer ni que va a tocar acá por el hospital, el personal de salud está agotado, está agobiado, está anímicamente golpeado, todos los personales de salud, profesional y no profesional. Bueno, esta semana se ha puesto en práctica un proyecto que viene del Ministerio de Salud, que es cuidar a los que cuidan, y bueno, a través del área de salud mental del hospital, hemos armado grupos de trabajo, con psicólogos, con psiquiatras, con asistencia social, para contener, para poder atender y contener las necesidades que nuestro personal de salud está teniendo a ya llevar tanto tiempo luchando contra esta pandemia. Así que bueno, son los recursos que uno, como institución o desde lo profesional, puede ir aportándole a nuestro personal de salud, pero seguimos pidiendo a la comunidad del corazón que... No hay otra recicl que llamamos voz de recor, digamos, la matillita que se debe, que se debe que se debe de su viejo casa. No hay imagen en esto, como me dicen, no hay nada raro. Acá hay una cuestión de lo social. Casualidad será que pasara hace 10 días que pasó el día del padre, y hoy tenemos este pico nuevamente de contagios, y por ahí no hay más realidad que ha servido, que la reunión más, menos, mayor pero la cantidad de gente se iba a juntar y que no iba a pasar esto, acá no hay nada raro en esto del contacto, ya sabemos de dónde viene, cómo viene así que bueno, lo mismo al cansancio y vamos a seguir insistiendo en pedirle por favor a la población que se cuide, que cuide las reuniones sociales, que las evite, que las minimice para poder que nosotros podamos seguir dando batallas de nuestro lado, para que nosotros podamos seguir dando batallas de nuestro lado nada más, muchas gracias Buen día comité bueno, tengo una pregunta para los tres que está relacionada con las descripciones que ustedes hacen en este contexto, si hay alguna incidencia de que en este caso en el sector rural se haya puesto en marcha desde el día de ayer las clases presenciales si esto alcanza a los más pequeños y obviamente al personal esa es una pregunta, la otra sería para la doctora Boccio, para el doctor Mignes, la experiencia vivida en las localidades recientemente ante vacunate y lo otro la incidencia hoy que está teniendo que está creciendo los aislados si eso ustedes también viendo que ese 33% que en algún momento se hizo como estadística se sigue cumpliendo en este momento a la luz de los casos que después se confirman que hoy tengamos 521 no, no, las voy a las enumero la primera es la incidencia respecto a las escuelas correcto esta semana tuvimos bueno la grata noticia de que por lo menos algunas escuelas en algunos parajes y en dos localidades en el DNI y el 2 de octubre inicia sus clases mi postura es bastante clara y fue siempre bastante clara al respecto no hay absolutamente ningún motivo lógico ni epidemiológico para tener las escuelas cerradas todos los estudios que se han hecho al respecto lo apoyan y lo confirman los argumentos que tenemos para que el resto de las escuelas estén cerradas realmente no no nos alcanzan ni nos ni nos conforman por supuesto respetamos las decisiones del gobernador pero esperamos que sea un poquito más reflexivo tanto el señor Intentente como el diputado Ivani han estado insistiendo bastante al respecto el principal argumento para que las clases no puedan abrirse tiene que ver con supuestos traslados de los alumnos y o de los docentes hacia las escuelas ustedes imaginarán que es algo que en el conurbano los docentes y los alumnos vivan en una carpa en la puerta de la escuela es más probable que tengan que viajar allí que acá entonces la verdad es que no tendría el más mínimo sentido epidemiológico considerando que se demostró en un reiterado de estudios que las escuelas no son focos de contagio y el daño que se les está haciendo a los niños es enorme enorme lo que se pierde el tiempo de educación que se pierde se recupera y hay que pensar que hay chicos que quizá la masa de leche caliente que tomaban todos los días la tomaban en una escuela entonces me parece que espero sinceramente que desde todos los ámbitos se le esté siendo el mismo pedido al gobernador y que pueda resucionar sobre este punto porque es un punto muy crítico que estamos pasando eso por un lado en relación a la primera pregunta recuérdame por favor la otra pregunta la incidencia lo que ha significado el vacunante en las localidades del distrito el vacunante en las localidades del distrito la verdad que nosotros lo veníamos estudiando desde noviembre y estamos la verdad que súper satisfechos con los resultados los números de los lados son muy altos la gente la campaña de vacunación siempre se se mostró o se pensó como algo gratuito y accesible a toda la comunidad y hasta este momento no lo era porque si una persona que está en una obra tiene que pagar cuatro mil pesos para venir a vacunarse o no puede venir porque llovió eso no es ni accesible ni gratuito con lo cual estaba teniendo más posibilidades la gente que vivía en una ciudad grande como el 9 de julio que la gente que vivía en una pequeña localidad no podemos darnos ese lujo porque todos tenemos los mismos derechos entonces llevar la vacunación a la nueva localidad fue preparar ese es decir que yo estaba teniendo se desarrolló perfectamente como se viene desarrollando la vacunación hasta de julio sin el público pendiente y estamos muy agradecidos por eso y la tercera pregunta si desde las estadísticas ese 33% en relación a los aislados terminan después en contagiados no no todos los aislados terminan en contagiados la gente quizá no me está dando más datos y eso es bueno son números que son pero los números son fríos y es difícil medirlo yo hacía un análisis entre ayer y hoy con respecto a otras localidades nosotros acá en julio tanto desde el municipio como desde el hospital y desde la clínica y desde el principio de la pandemia siempre se ha sido muy riguroso y muy criterioso en cuanto a los números no llego a entender yo desde mi humilde saber cómo hicieron encajar para bajar en tres semanas desde ciertos casos a 50 no sé si encontraron la cura y lo vamos a ver en todos los diarios mundiales o quizá no sea tan riguroso habría que charlarlo a ver qué sucede no nosotros somos muy cuidadosos con esas cosas y tenemos un organismo o una vía de controlor armada que trabajamos las tres entidades juntas para hacer el registro de casos y eso le da seguridad y confiabilidad a todo lo que nosotros hacemos no estamos mal en nuestra situación epidemiológica si quizá en comparación con otros lugares de la zona si quizá con lugares como ya dijo Carlos Cazares que aparentemente ha descubierto la cura del COVID y si creo que para mejorar también podríamos optimizar la realización de test rápidos en lugar de PCR y eso ayudaría a que disminuya los alclados porque teniendo los test rápidos usando más test rápidos que PCR podríamos disminuir el tiempo de aislamiento de la gente y también eso nos ayudaría ¿no? Justamente veníamos hablando de eso con el hospital de tratar de implementar un poco más de test rápidos que en otros lugares se están utilizando bastante más nosotros estamos por debajo de la media de la provincia en el uso de test rápidos y creo que es un número que se podría mejorar Gracias Bien Buen día Hay preguntas pendientes Con respecto al comienzo de las clases en la comunidad de los lugares realmente bienvenido y estamos contentos nosotros que ya sabemos y estamos viendo los chicos con dificultades importantes esta dificultad se considera que el 80% de los chicos que han transitado estos periodos de la pandemia han tenido bien dificultades culturales psicológicas de todo tipo eso se ve reflejado en los consultorios pero también estaría bueno para los papás que somos papás y tenemos chicos en la escuela saber que nuestra conducta también tiene que ver con que los chicos no vayan a la escuela entonces ahí mismo volvemos a reforzar el pedido anterior si queremos volver a la presencialidad que como dijo la doctora no ha demostrado ser foco de contagio hagamos el esfuerzo que sea con nuestros hijos para que podamos bajar el número de casos porque evidentemente es uno de los factores que hay tanto presencialidad entonces aunque sea con nuestros hijos hagamos el esfuerzo para evitar ese tipo de reuniones que dijimos anteriormente que era bien motivo por lo cual no estuve en el número de casos así que nada el mensaje es tratar de cuidarnos para que nuestros niños realmente vuelvan a la escuela bueno con una relación sobre la vacunación coincidiendo con Yanica la verdad que la vacunación en la localidad ha sido un éxito totalmente y ha sido una muy buena experiencia para tanto para la gente de la localidad como para nosotros que nos hemos tratado de ahí quiero aclarar que como decía Yanica nos queda de la localidad del 12 de octubre Patricio Morea y otra más a través de mi voz para que Santa José que lo íbamos a realizar que veníamos realizando algo en el municipio para realizarlo este fin de semana lo que pasa que bueno han llegado 4.000 vacunas a hoy a la mañana en el 9 de julio y hay turnos dados hasta el día lunes de 500 turnos por día de cada porta además también de alguna disminución en el recurso humano en cuanto aislado y demás en las portas entonces consideramos que por ahí no íbamos a poder prestar el servicio que venimos prestando en las locales ya tenemos dos puestas armadas 500 turnos que han dado para las localidades por ahí podemos pecar de apurarnos y de no poder prestar un buen servicio así que seguramente que se quede tranquila la gente de las localidades que la semana próxima nos vamos a estar acercando en conjunto con el municipio para poder vacunar en esas localidades y en cuanto a lo mismo el buen servicio con lo que dicen Raúl y con lo que dice Yanica al comienzo de la clase es algo que todos deseamos celebramos que en algunos lugares en algunas localidades haya podido comenzar las clases presenciales pero como bien decían ellos una de las cuestiones que se tienen en cuenta es la cuestión epidemiológica para seguir abriendo o no abriendo por no la presencialidad en las clases hoy estamos casi en un pico nuevamente de 500 que es un tío de hogar 520 y pico de casos por eso que todos los papás y todas las localidades seguramente queremos que esto pase de tener clases presenciales el tema es que sin ninguna duda en algo vamos a tener que ceder o sea tendremos que ceder en las reuniones sociales tendremos que cuidarnos un poquito más nosotros los adultos los papás los tíos los abuelos o para que en algún momento bajen los casos de 9 de julio o no sé por distintas circunstancias están bajando en algunas otras localidades y sea ya un argumento más válido donde las clases empiecen presenciales pero clases seguras clases tranquilas aunque sabemos que no hay contacto y eso está comprobado científicamente dentro de lo que es las aulas pero creo que tenemos que por ahí cuidarnos mucho más nosotros evitar que sigan aumentando los casos que bajen los casos de 9 de julio y seguramente vamos a tener argumentos más válidos desde lo epidemiológico para poder seguir brigando por la presencialidad de las aulas La pregunta es para el doctor Mínguez de las vacunas que llegaron que se van a aplicar son todas primeras dosis primeras y segundas de qué forma cree que va a recibir los tíos con la comunidad y si va a ser solamente por turnos o también podrán ir quienes no lo atestan las vacunas que se van son 4.000 dosis de vacunas de AstraZeneca donde se distribuyeron 2.000 en cada puesta de vacunación y a partir de mañana estamos seguros de que son todas para esos 500 a 1.000 personas que van a recibir la segunda dosis el jueves estamos esperando que se va a hacer para la segunda dosis o la primera dosis y si sabemos que el fin de semana se va a vacunar a gente con primera dosis y gente joven sana entre 20 y 30 años que ya están recibiendo los turnos ya están 19 años que es un poco la apertura que se está haciendo a gente más joven para poder vacunar en cantidad en cuanto a esas personas van a ir con turnos ahora sí sabemos que desde la provincia de Buenos Aires se está liberada la vacunación absolutamente para personas mayores o sea que al presentarse con DNI y digamos referir a la buena actitud la predisposición a vacunarse personas mayores de 50 años embarazadas todas las personas entre 18 y 50 años con factores de riesgo con compromisidades y todos los que son personas de servicios de seguridad y docentes y auxiliares docentes para cualquiera de este grupo de personas la vacunación está liberada en cualquier ordenatorio de la provincia de Buenos Aires así que bueno muy bien les agradecemos a todos los medios tampoco por finalizar la confianza de la prensa muchas gracias